Buenos días, aquí estamos devolviendo a las pistas el equipo de audio ochentoso de mi amigo Luis Lorea a ver cómo se porta vamos a bajar un poco de volumen porque los parlantitos son muy chiquitos son parlantitos con mi componente ¿qué tal que era? a ver si le damos un poquito más de gas we could walk back walking from the moon we could feel together walking on walking on we could feel like 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 we could feel Tienes para rato. Así que desembolvar los vinilos.